Un juez de control del reclusorio norte calificó como ilegal la detención de Amairani Gómez, Arias Lavarbi de Tepito y tres integrantes de la banda criminal conocida como Los Fortis, por lo que determinó la liberación de los imputados. Esto después de que el lunes 8 de noviembre se diera a conocer que Amairani N. había sido detenida en compañía de seis personas más tras un enfrentamiento a tiros con una banda rival cuando salían de una fiesta en la alcaldía Gustavo Amadero, quienes además transportaban a un hombre de 31 años con una herida de bala en la frente a bordo de uno de los vehículos en los que viajaban. En audiencia inicial, en las salas orales del penal, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente por el delito de portación de arma de fuego, agresiones con arma de fuego y resistencia de particulares, pero el juzgador escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinó que no eran suficientes para sostener la imputación en su contra, por lo que ordenó su liberación. La Barbie de Tepito y Los Fortis habían sido trasladados al reclusero Norte y Santa Marta Catitla, respectivamente, tras ser detenidos el fin de semana en una riña portando armas de fuego.